¿Cómo limpiar tu celular para prevenir el contagio del COVID-19? Antes de comenzar, revisa las especificaciones de tu celular para prevenir cualquier tipo de daño. Lávate las manos antes y después de limpiarlo. Desenchufa y apaga el celular. Usa una solución a base de alcohol, más del 70% de alcohol etílico o isopropílico. Humedece una toallita de microfibra para limpiar anteojos o un algodón y limpia con delicadeza la pantalla y el reverso del celular. Muy importante, no empapes la toallita de microfibra o algodón ni rocíes líquido directamente al teléfono, ya que puede dañar el dispositivo. Cuida que el líquido no ingrese por los orificios de entrada como el de los audífonos, cargador, bocinas, entre otros. Realiza estos pasos de manera regular. Recuerda hacerlo también con los aparatos que se tocan con frecuencia y que están cerca de la boca y nariz, como tablets o laptops. Aker Anáhuac, Puebla